Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaya Me voy Pero... Pero... Distancia social ¿Ves como es Mike? Lo invita muy bien A ver mondongo a ver mondongo como es Otra vez, otra vez mark ¡Hombre! Cuando está detrás parece Mickey Crack y de golpe aparece su cara fea, asquerosa Te pintas de amarillo y pareces Mike, ¿eh? Sí, 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 sí A ver, te voy a poner un emoji en su cara, hazlo, hazlo Vale, es Mike, es Mike, totalmente Bueno, chicos Lo pongo en la meatura Pues nada, chicos Hoy hemos venido a un reto de 10 segundos contra 1 minuto Contra 5 minutos Y en el día de hoy vamos En el día de... ¿Qué dices? El de 10 segundos para mí Pero te vamos a construir todos, en 10 segundos Todos en 1 minuto y todos en 5 ¡Ah! ¿Cómo? ¿Cómo? No sabes Mira Mondongo, mira lo que te va a construir en un momento el Mondongo A ver, construye, construye, construye No, no, mejor, mejor Que se vaya, que se vaya Pues chicos, hoy vamos a construir la Navidad en 10 segundos La Navidad en 1 minuto y la Navidad en 5 minutos Lo que nos dé tiempo y lo que pensemos que es la Navidad en 10 segundos ¿Vale? ¿Estáis listos? La Navidad es el espíritu navideño ¿Qué te vas a pedir por Navidad, Mondongo? No lo sabes ¿Sabes lo que voy a pedir? ¡Un pollo asado! ¡Come con pollo! ¡Come con... Mira, barra kill No, 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 por favor, no Mondongo A tu caja Ya no hay pollo asado Bueno chicos, venga, vamos a construir, va ¿Estáis listos? Pues el tiempo empieza en 3, 2, 1 ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¡Corre! 10 segundos, 10 segundos, corre, construye ¡Vamos! ¡Eso no da tiempo! ¡No da tiempo! ¡¿Cómo que no?! ¡Uy! ¡Toma! ¡Uy! ¡Pues tiempo, 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 tiempo! ¡Ha dado tiempo! A ver... Nada más el niño Más rápido, más rápido es Pero mira, está perfecto, ¿eh? ¿Te ha gustado? Es que le falta algo a esto ¿Qué le va a faltar? Pero si tiene hasta velita el árbol Si está perfecto A ver, la voy a encender ¿Qué haces, tonto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué va a romper a todo? No actúen como estúpidos ¿Veis? Lo que le falta es la nieve de la Navidad ¡Ah! ¡Por favorito! Pero... ¡Que dejes de quepar la nieve! Que la nieve no se quema, tonto ¿Y sabes que falta también? ¿Qué? ¡Esto! 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 ¡Bien! Ya, pero esto ya no se puede poner Esto ya no se puede poner Que el tiempo ha terminado Vale, va ¿Se la habéis puesto ahí? ¡Ola, qué bien queda ahí, ¿no? ¡Ciego! Bueno, venga, vamos Vamos al siguiente A un minuto ¡Vamos a un minuto! Ahora vamos a construir En un minuto, chicos Y tenemos que construir Lo que pensemos Que nos da tiempo A construir en un minuto, ¿vale? Así que Yo de vosotros Cogería unos cuantos bloques De lo que penséis Que vamos a construir Y me tenéis que seguir La corriente, ¿vale? Vale, tengo bloques Tengo bloques de colores, chicos A saber ¿Qué voy a hacer con esto? Claro, claro Pues venga El cronómetro lo pongo En 3, 2, 1 ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! Vale Seguidme el rollo Seguidme el rollo A ver si sabéis Rojo, 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 rojo Y, y Y ahora ¿Por qué? Sí, sí, sí Vale, vamos ¡Mondongo! 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 ¡Que soy dilésico! ¡Que soy dilésico! ¡Ahí, ahí! ¡Oh! ¡Me ha pillado! ¡Me ha pillado, Duki! ¡Duki me ha entendido! ¡Me he pillado! ¡Me ha pillado! ¡Mondongo! ¡Ahora mismo que yo, Mondongo! ¡Mondongo! Ah, bueno, vale Mondongo está rellenando Mondongo está rellenando Está bien, está bien Vale, esto por Vale, aquí Aquí doble Y aquí Así ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¡Oh, Mondongo me ha entendido perfectamente! Eh, 10 segundos ¡10 segundos! ¡10 segundos! ¡No da tiempo! ¡No da tiempo! ¿Cómo que está? ¿Cómo que está? ¿Cómo que está? ¿Cómo que está? ¡No! ¿Qué hacéis? ¡Pintao más! ¡Sí! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¡Tiempo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Eh, bueno, a ver Tanto como perfecto ¿Qué? ¿Pero, pero, pero ¿Quién ha hecho eso? ¡Ya está! ¡Ah, no! ¡Qué bonito! ¡Es perfecto! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Un regalo! ¿Podemos abrirlo de que hay dentro? Eh, sí ¿Vale? Sí, venga, ábrelo ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Esto es lo que te mereces para Navidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La muerte! ¡Está la muerte! ¡Está la muerte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para que vuelvas a abrir los regalos! Te decimos un regalo que no te pertenece Que no era ni tuyo Cabezón ¿Cómo que no? Si lo he hecho yo ¿De quién era el regalo? ¡Ah, ahora lo ha hecho él! ¡No lo hemos hecho todos! ¡Lo ha hecho él! ¡Sí, sí, no, sí! Bueno, chicos Ahora sí que sí Vamos a construir La Navidad en 5 minutos A ver qué se nos ocurre ¿Me vais a seguir el rollo, vale? Yo voy a hacer Mira Navidad Qué rica Navidad Eh, bueno A ver Barrakill ¡No, no! ¿Por qué? Porque también había el regalo Pondongo ¿Habriste el regalo? Claro, tú también habiste el regalo Pondongo Bueno, chicos Yo voy a construir Lo primero que se me ocurra Y vosotros me tenéis que seguir, ¿vale? Yo también tengo ¿Estáis listos, chicos? Estamos listos Pues el tiempo comienza En 3, 2, 1 Tiempo, 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 tiempo Mira, voy a hacer así Voy a hacer así A ver si me seguís Eh, me estáis siguiendo Me estáis siguiendo el rollo No, no me lo puedo creer ¿Esto saben lo que parece? Parece la novia de Duki ¿Qué? Mira Esto parece en patas Vale, vale, vale Qué buena, Mondolito Ha tenido Al principio Parecía que iba a faltar el respeto Y luego no Y luego A ver, a ver A ver ¿Tenéis hacer un huequecito? ¿Para qué? Desde... No sé ni vosotros qué asientos tenéis Bueno, yo voy... Yo voy haciendo ya... Voy haciendo ya aquí el... Bueno, os lo voy a decir Voy a hacer un Papá Noel Un Papá Noel ¿Negro? Estos son las... Son las botas ¿Tienes algún problema? ¿Tienes algún problema? ¿Tienes algún problema? ¿Con... Con... Con... Con negro? No habías dicho... No habías dicho nada de negro Habías dicho blanco, rojo Bueno, pero que son las botas Que solo hago yo No te preocupes Va perfecto, eh Mira, mira, mira Qué huevo está quedando De momento, de momento Estamos clavando, eh ¿Le habéis hecho las rodillas? Eh... Sí, claro Va como tú Sí, 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 tiene las rodillas ¿Tiene las rodillas? Vale, vale, vale Venga, venga, venga Vamo, 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 vamo Creo que se le ha roto el menisco, eh Se le ha roto el menisco Sí, tiene el menisco No sé... A ver... Habrá niños que no sepan Ni lo que es un menisco Mondongo, por favor Pues... Vale, y aquí levantamos Aquí levantamos el cuerpo, eh Le voy a tomar el cuerpo hacia arriba Ahí, la espalda La espalda está ahí Eh... Ahí... No lo rellenéis No lo rellenéis, por Dios Que si no, vamos a tenerlo ahora aquí Venga, venga, vamo, vamo ¿Queréis dejar de hablar Y ponernos a construir? Que vamos Un minuto 39 Vamos muy bien de tiempo, eh Vamos muy bien de tiempo Vale, vale, vale Así... Vale, yo hago los botones Porque Santa Claus tiene botones aquí En la chaquetita Vale Ahí, ahí Estamos haciendo Santa Claus ¿Estás enterado o aún no? Sí, sí, sí Pero hay una cosa ¿Qué? ¿Y ese hack? Ese hack... ¡Bum! No, pero no, no, no Tanto no, tanto no, loco Que tiene el cuerpo Pero, pero, pero que va a ser enorme Aquí ya le podemos hacer la cabeza Claro, que es Slenderman aquí, papá Noel ¿Qué pasa aquí ahora? Vale, vale, pues hasta aquí, hasta aquí ¿Y ahora qué hacemos? ¿Rosita o con la terracota? No, no, terracota Esta, 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 esta Es 8, ¿vale? Es 8 Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 y 8 Ahí estamos Venga, chupar Va a ser cabezón, papá Noel cabezón No, 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 no Hacia arriba no hagas tanto Sí, 8 hacia arriba también Es 8 por 8 Madre mía, que melón, que melón Claro A ver, a ver, a ver Yo me encargo de esto ¡Hacker! ¿Qué, qué? ¿Qué ha llamado al hacker? ¡Qué ha llamado al hacker! ¡Atento, atento, atento! ¡Eeeeh! ¡Rellena, rellena, rellena! ¡Madre mía, hacker! ¡Rellena, pato, pato, pato! ¡Vamos! ¡Rellena, pato! ¿Pero quién se ha encargado de contar los laterales? ¿Qué habéis hecho 6, no, 8 melones? ¡El mondongo! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Madre mía, siete y ocho! ¡Mondongo, tío! ¿Qué pasa? Me los he comido ¡Madre mía! Es que el mondongo va a su bola, tío ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¡Eh! ¡Llevamos tres minutos y medio! ¡Corre! ¡Un minuto y medio! Vale, tenemos, tenemos Vale, el gorro Vale, yo hago la barba Yo hago la barba, ¿vale? Vale, el mondongo y ya hacemos el gorro ¡Mondongo y ya hacemos el gorro! ¡Vale, venga! ¡Curre, corre, que da tiempo, da tiempo, da tiempo! Así, 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 así Oye, necesito un poquito de ayuda con la barba, ¿eh? No os voy a mentir Vale, te ayudo, te ayudo con la barba, te ayudo con la barba ¡Mondongo, te dejo el gorro, ¿eh? ¡Confío en ti! Ahí estamos, ahí ¿Has visto bien la barba? ¡Oh! ¡No está bien, no está bien! ¡Eso ha sido la barba! Oye, mira por el lateral, por el lateral está perfecto, ¿eh? Pensad que si no lo hacemos bien a Papá Noel no nos va a traer nada ¡Oh! ¡Eh! Es verdad, es verdad Hay que hacer bien a Santa Claus Vale, aquí el pelito El pelito así ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! ¿Tiqui, tiqui, tiqui? Sí, tiqui, tiqui, tiqui Es que me encanta hacer tiqui, 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 tiqui ¡Tuku, tuku, tuku! ¡Eso! ¡El pelo, el pelo por detrás! ¡Corre, corre, por el pelo! ¡30 segundos! ¡No me digas! No lo da tiempo ¡Lo hackeo, lo hackeo, lo hackeo, lo hackeo, hacker! ¡Hacker! No da tiempo, ¿eh? No da tiempo, no da tiempo, chicos ¡Hack, sí, 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 sí! Te hago así, te hago así Te hackeo Te hackeo ¡Hack, hackeo, hackeo, Riu! ¡Hack, hackeo, hackeo, a Papá Noel! ¡Hack, a Papá Noel! Pero que no ha puesto los ojos así ¡Así, está, me... ¡Otra! ¡Que la habéis hecho, bizco! ¡Así, así, así, así! ¡No! ¡Al revés, tonto, así! ¡Ya está! ¡Pero qué le pasa! ¡Y tiempo, 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 tiempo! Vale, a ver Estoy... Por los pelos Estoy viéndole un fallo a esto Sí, yo también me da cuenta ¡Eh! Oya, no tiene brazos ¿Con qué va a repartir los regalos Papá Noel este año? Bueno, eh... Es que tenía mucho frío y se lo ha metido dentro de la camiseta Totalmente Oye, pues ni tan mal, eh, chicos Tenemos aquí la Navidad El árbol al principio El regalo Y Papá Noel sin brazos Bueno Eh, Mondongo Duki, hazle brazos, por favor Mira, qué bien Mira, ala ¿Pero qué es esto? Mira ¡Ya está! Y ahora vengo yo aquí y le digo Papá Noel Yo me he portado muy bien Me gustaría recibir mucho regalo, por favor Vale, mira Mira Y Papá Noel te concedió el regalo, Mondongo Mira ¡Adiós, a tu casa! ¡Me cago en ti, Rius! ¡Suscríbete al canal!